señores y iniciando con la bulla del día luego de este tema sobre la patronal y seguimos en ese mismo ámbito y es que persona no grata declaran al artista urbano papera por no cantar en fiestas patronales santana 2024 camila bueno el artista urbano papera fue declarado persona no grata todavía no ha sido declarado están en eso aunque en san francisco de macorris luego de querer cobrar más cuando supuestamente mediante un vídeo donde se veían muchos públicos en el estado conversó con esta persona vamos a escuchar las declaraciones vamos a someter al consejo de reidores esta petición del director de cultura ya que ustedes merecen el respeto de estas patronales que sólo que le dan vida de manera que en la próxima sección nosotros vamos a someter que se declare al artista urbano papera como persona no grata de san francisco de o sea si tuviste una conversación que yo subí si él dice a por una patronal dame 100 ok yo me imagino que dame 100 es que eso si es si ahora quiere alegar otra cosa que pasa el manager que yo hablo vino con la perversa y ese día yo estaba haciendo un sondeo con el público porque me gusta que el público sea que decida ok que yo voy a traer si entonces le digo quieren ver la crisis todo el mundo callado cuando dije papera esto se fue para abajo o sea todo el mundo estaba que ver a papera y ese vídeo se lo mandaron a él ok inmediatamente ve el vídeo el manager me llama mira después que lo prevé el vídeo quiere 150 como 150 pero él me dijo si cómo va a subir y que 50 mil pesos y un gol de un golpe claro de un golpe entonces no que tú sabes como los artistas vio el vídeo y se puso estanero ahora lo que me está diciendo que está de que en fatiga crema que esos son los días de descanso y que no va allá eso ese es el manejo el manejador o el que está de intermediario en la negociación el que está de intermediario ok entonces qué pasa yo agarro busco el teléfono de que tienen en las redes si tienen ellos de contacto y entonces le tiro directamente al manager ajá y le explico la situación supuestamente ya me habían garantizado que eran 100 yo le iba a mandar el depósito me dieron que no hay problema que haga los flyers y ahora me salta con esto no mira que el hombre está en fatiga extrema y es para ti pero ya tú me mandaron un captura que tú dijiste 100 pero qué quiere ahora eso dame 130 yo le digo bueno 130 tú me estás subiendo 30 mil pesos más pero es que él no quiere digo vamos a hacerlo de 120 me dice que sí ok 120 entonces le digo porque perfecto ver tú vas a venir mañana yo te mandame la cuenta que te voy a depositar después que ya tengo todo arreglado no me manda nunca la cuenta y después dice que no que no viene que son 150 que no viene por 150 bueno ahí escucharon señores las declaraciones del director cultural del ayuntamiento sobre qué pasó esto pasó ayer en las fiestas patronales donde el consejo de regidores subió a la tarima y pidieron declarar persona no grata al artista urbano papera en conjunto como más javier y los presentadores diciendo que esto lo iban lo iban a proceder en las próximas horas luego de que papera supuestamente edición más javier sobre un intermediario contactarán a papera papera le pidió una cifra la cual ustedes escucharon ahí luego se hizo un vídeo de lo que la patronal es lo que está lo que se está desarrollando y al parecer supuestamente el artista vio el vídeo vio la cantidad de personas y al parecer supuestamente edición marcia como que se asustó un ching y le subió le redobló el precio le subió 50 más entonces la cual o más javier dice pero espérate porque tú me estás tú me estás doblando el precio que pasó guay al final llegaron supuestamente llegar a un acuerdo y no cumplió el acuerdo o sea el acuerdo de que iba a enviar la cuenta y no terminaron de cuadrar y ellos se molestaron y dijeron que papera iba a ser persona no grata porque supuestamente el público estaba esperando este artista que la verdad que decirle ahora ahora mismo está en uno de sus mejores momentos porque está siendo muy consumido por la por el movimiento urbano y eso y supuestamente el público quería ver ese artista y ellos se lo prometieron y él no o sea como que no quiso venir o sea no quiso venir por el pre por el precio que se que se había acordado al principio entonces o más javier en otro detalle que está en mi canal vayan a ver ese contenido dice que ellos ellos tuvieron una conversación luego de eso y que a él se le advirtió que él no puede que si lo declaran persona no grata él no puede entrar san francisco de macorriña canta ni nada lo cual papera reaccionó a esto en las redes sociales el vídeo está ahí en mi cuenta de instagram él comentó y sea diciendo que él no que él no cuadrona con nadie y que él no lo pueden declarar persona no rata porque ellos no son dio un ejemplo pero más javier dice que sí que sí se puede y que si lo hace él no puede cantar este 4 de agosto que tiene una presentación aquí en san francisco ni puede entrar a san francisco de macorriña entonces ahí hay un problema porque entonces ellos están en eso o sea yo ellos están en serio en eso o sea yo también van a como que se dice cuando tú deposita eso los dos que estaban ahí son regidores y meireles y el primo como se le conoce popularmente no sé bien cuál es el nombre un regidor de la parte norte de acá de san francisco y ellos dicen que van a hacer la petición a pedirle al consejo se conocerá en el consejo este caso para ver si se declara persona no grata lo primero es que para el consejo se nos está reuniendo cada 15 días se reúne cuando el presidente entienda y cuando el alcalde entienda es que hacen una sesión entonces hay que ver qué dicen los demás regidores hay que indagar ciertamente el caso pero no podemos darles sólo hemos escuchado lo que dice más a ver vamos a escuchar a ver qué dice este famoso artista urbano si fue con él que hablaron si fue con un manejo si fue con un intermediario no más lo que fue con un intermediario luego con el manejador que ni siquiera no negociando exacto entonces acuérdese bien lo que es lo que se te lo que se tenía señores era un acuerdo verbal y eso le dice a usted del nivel de improvisación que tiene esa fiesta porque que todo el mundo sabe oye todo todo que vive en san francisco de macorís sabe que julio es el mes de la patronales de la fiesta patronales santa ana y entonces tantos meses no se podía planificar usted no podía hacer preacuerdo porque hasta donde yo conozco lo poco que conozco de lo que son los eventos y demás y las presentaciones artísticas si usted me contrata a mí como maestro de ceremonia usted tiene la opción de depositarme el 50 por ciento y yo sé que ese día ya si usted me depósito ya eso incluso hasta parte del contrato pero si yo a ti no te firmo nada si tú hablas con con un juan de los palotes como tú me vas me va a demandar mi porque si no fue tan siquiera conmigo que te hablaste de que me vas a demandar entonces la manera en la cual lo hacen en público porque si ustedes no tienen nada confirmado para que entonces también es el público que no van a traer exacto cuando fue que lo dijeron el día noche antes que quiere entonces sin saber si tenía fecha o no supuestamente omar dice que papera estaba en fatiga extremo fatiga extremo ella cuando está sobre agotado por por fiesta y que está en descanso entonces él dice él decía que el papel estaba doblando el precio por eso tiene al final entonces el público hubiera dicho a juan luiguerra se lo trae o el alfa una improvisación que tienen a un dedo no me amo bueno ahí está la gente que opine sobre sobre esto de si estaba correcto de que declaren este joven a personas logras tensa más sigo por no venía a cantar a una fiesta patronales que hacemos no vamos a la pausa y si nos puede ayudar por favor para nosotros conocer porque quien les habla de conoce quién es papera bien por favor al entrar de la pausa por una papera para que la gente vea el ultra mega artista que se va a dar usa blusa con blues tiene 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 yo no tenemos a no pues no ponga porque el problema el problema cuando es artista ariz mendí es que no se pueden exponer en la televisión porque son artistas de redes de un contenido apto para el público televisivo estamos claro de eso y que eso dice de honguito de que marcha de que de un baby no lo puede poner en televisión porque yo hace un contenido para las redes o sea sin censura entonces es un problema si quiere ponga el instrumental y ya pero el libro